Por suerte, bueno, obviamente una fecha que nosotros lo esperábamos con ansia, el lanzamiento a la carrera hasta que se viene, a la presidencia comunal, y bueno, obviamente con mucho entusiasmo y mucha gana, y contento por recibir a tantos amigos juntos en un lugar. Bueno, justamente contanos un poco el hecho de recibir, ¿qué significa vos? Porque sos nativo acá, digo, las personas te vienen a apoyar, ¿qué mejor forma de encarar una campaña política? Seguro, con los afectos, con los afectos acá presentes, y hace que esa emoción se enaltezca, y obviamente uno encare este compromiso con mayor gana todavía, así que contento por llevar a la lista a Guillermo como candidato de Centro Moral, y tener que recibir a un amigo en mi pueblo, como es Andrés. Y la verdad, muy contento, en un espacio donde me siento muy contenido, estoy alrededor de un equipo impresionante, de gente que tiene ganas de trabajar y de cambiar esto. Y venimos, esto nace de la propuesta de la misma gente, donde nos decían, únanse, vamos todos, y acá estamos, unidos, todos juntos estamos. Justamente, digo, en base a esta unión que ustedes pregonan y están trabajando, ¿qué se le propone al pueblo? ¿Cuál es el cambio que ustedes quieren imponer? ¿Dónde encuentran justamente los pedidos? Y justamente este es un espacio diferente a todo lo que ya conocemos, a la gestión actual y a la anterior también. Creo que esto es algo nuevo, con propuestas distintas, y queremos mejorar y cambiar esto, por supuesto. Andrés, bueno, contanos un poco, acompañando, dando el votito de confianza para poder seguir caminando lo que es la zona. Como corresponde a este grupo maravilloso de personas, gente de bien, gente que dejó la comodidad de su hogar para venir a arriesgarse a esto que era política, donde estaban tranquilos en un sofá criticando y decidieron jugársela. Y sobre todo a la madurez que tuvo este equipo para hacer la mejor propuesta electoral, y en eso rescato también mucho la figura de Cristian, que es un gran armador político y supo ubicarse en el momento que hay que ubicarse y dar lo mejor para esta localidad que viene tan atrasada y que viene planteando cuestiones que nada tienen que ver con la localidad, sino que esta localidad busca recuperar lo que fue en épocas anteriores, un pueblo pujante, de progreso, unido, donde el vecino era solidario, y de pronto empezaron a ser encerrados, a tener problemas de seguridad, problemas de infraestructura, bueno, los problemas que nos aquejan en toda la provincia de Santa Fe, pero que acá estamos un poco más preservados y sin embargo nos toca la misma realidad. Y desde lo político, bueno, con el mensaje de José Corral, que es nuestro candidato a gobernador, en el caso mío que me toca encarar la candidatura a senador departamental, pero básicamente dando un fuerte espaldarazo a la candidatura de Guillermo, que es la mejor expresión que va a tener la localidad para las próximas elecciones, no solo por la persona que es, por su capacidad, por su interés y por su honestidad, sino también por el grupo de trabajo enorme que lo acompaña y lo respalda, que ese es el concepto, el trabajo en equipo. Nosotros tenemos un concepto que no creemos en la vieja o la nueva política, sino que creemos en la buena o la mala política, y nosotros creemos en la política de la ser, en la política de dar la cara con el vecino, de escuchar, de ser una polea de transmisión de los problemas hacia las soluciones, y no hacer populismo o prebenda de campaña, que como normalmente lo tiene acostumbrado el kirchnerismo, y acá en el departamento lo sentimos y mucho, que cuando viene la época de elecciones, aparecen con bolsones, aparecen con subsidios, aparece en una práctica que le hace el socialismo barra kirchnerismo, que tiene la misma modalidad, disfrazada de subsidios, y si no el kirchnerismo auténtico, que a cara descubierta sale a querer captar la voluntad de la gente haciendo esa prebenda. Nosotros tenemos otra propuesta, nosotros tenemos un estilo de forma hacer política, que consideramos que es la buena política, que es la de soluciones concretas, integrales, para toda la localidad, sin el clientelismo político, tratamos de desterrar eso. Sabemos que no es fácil, pero la gente no come más vidrio y no es tonta, entonces vemos una gran posibilidad en este equipo para las próximas elecciones.